Tenemos con nosotros un cuadro muy interesante de jóvenes de Anime Ends Un lugar de encuentro que ya está aquí a nivel de internet Esto es con las propuestas de Anime, Manga, Cosplay, Juegos de PC y Consola Pero se encuentran con nosotros Marco Antonio Pereo, que es el administrador Adam Preiser, que es moderador, y Nadia Espinosa, moderadora Así que, pues jóvenes, bienvenidos y felicidades por esta propuesta que traen ustedes Que ya la podemos ver, pues todos los jóvenes podrán accesar con la información que ustedes les proporcionan Pues sí, muchas gracias por el espacio que nos brinda Este proyecto lleva más de, que serán 7 meses, no 6 meses Empezó como un proyecto de tesis para hacer un estudio Pero debido a la solicitud de la propia gente que entraba a la página de internet Fue creciendo y se fue desarrollando lo que estamos ahorita La finalidad de este proyecto es brindar un espacio a los jóvenes Para que se puedan expresar Este, no solamente, no se dice, a través de lo que es el anime Sino que brindamos un espacio abierto para todas las propuestas Interactivos Ajá, para todas las propuestas innovadoras y cosas, ideas, pues que se les va ocurriendo a la gente Este, por eso tenemos ahorita la ayuda de nuestro, vendría siendo nuestro staff Puesto que, básicamente los administradores no nos damos abasto para este tipo de trabajo Pues, brevemente, ¿en qué consistiría la propuesta del anime? Pues, más que nada es, es, este Explicar, eh, un poquito de lo que es la cultura del anime El manga, de este, los cómics y videojuegos y todo esto Pues, porque se tiene muy como, no decir satanizado Sino que se tiene una idea errónea Ajá, se tiene estereotipado lo que es este tipo de temas De que son cosas que pervierten a la gente y así, pues Sí, es la idea común Ajá, esa vendría siendo la idea común Y lo que nosotros tratamos de explicar es que, como, o sea, en todo tipo de temas Hay pros y hay contras Y lo que nos viene dañando más a nosotros es que el conocimiento, el, este, el consentimiento común Es de que son cosas malas que, que, que influyen por violencia, de este, sexualidad, de este, obscenidades y este tipo de cosas Alain, Tracer, eh, que nos puedes, eh, decir de esta propuesta de Anime Ends Bueno, como decía este, aquí mi compañero Marco Este, la gente tiene muy estereotipado lo que es Anime Y con este sitio lo que intentamos, sobre todo, es, este, hacer que, la misma gente que Uno aquí en Ensenada muchas veces no encuentra gente con esos gustos O más bien, sí hay muchas personas Pero esas personas no dicen por vergüenza, etcétera Porque hay gente que, pues, se llega a burlar de esas personas No, pues, que te gustan las caricaturas, eres un niño Y, pues, los kéni nos van más allá de eso O sea, estamos hablando de que se tratan muchos temas serios en el Anime Y, pues, nosotros lo que hacemos es, este, decir a la gente que, pues, no está mal Simplemente, o sea, es un gusto, un hobby más que la gente tiene Eh, en el foro, pues, este, hay todo tipo de personas Niños, hasta... Ancianos, ¿no? Hasta ancianos, sí, adultos Todavía no llegamos a ancianos O estaría cura Claro, sí, ¿no? Estaría muy bien Definitivamente, por ejemplo, hay un conjunto ya de caricaturas Que no van dirigidas propiamente al público infantil Sino que van dirigidas ya a los adultos, ¿no? O sea, la famosa serie de Homero Incluso en algunos países ha sido censurada Por presentarse en horarios, pues, que son para niños Eh, familiares Y se ha exigido a las televisoras Que lo manden a los horarios del turno Eh, Nadia Espinosa Me gustaría que nos dijeras Eh, cuál es la propuesta de Anime Y, eh, cómo pueden establecer contacto con ustedes Y en qué portal se les puede encontrar Bueno, pues, en este... Va a estar con entrar en internet En www.anime-ensenada.com Y aquí nos encontrarán Este, en este foro Tenemos, este, convivencias juveniles Hacemos reuniones Todo en un ambiente sano y agradable Y encontrarás gente con todo tipo de gustos Que pueden tenerse tus mismos gustos Y poder convivir con gente que sabe lo que te gusta Y sabe sobre eso Últimamente ha estado muy tachado esto De que piensan que por ser caricaturas Es para todo público, pero no Hay caricaturas para adultos Hay caricaturas para niños Y se debe de marcar un límite Y no estereotipar que todo es satánico O sobre sexualidad Claro que las de adultos tienen temas sexuales Pero está específicamente ahí puesto Que es para mayores de 18 años Además que en un momento determinado Pues la propuesta que ustedes hacen Está controlada por jóvenes Por profesionistas encenadenses Que en un momento determinado Vigilarían que la propuesta Que se le lleve a los niños A los jóvenes y a los adultos Sea una propuesta seria y responsable Sí, todo en un ambiente sano y juvenil Todos somos jóvenes Y nos ayudamos Y estamos con una propuesta sana De divertirse y pasar un buen tiempo Bueno pues jóvenes Nos da mucho gusto Que hayan estado aquí con nosotros Nos gustaría que nos dejaran Sus datos personales Para establecer el contacto Y pudiéramos nuevamente Tener la oportunidad De intercambiar información Con nuestro auditorio Y pues exhortarlos A que acudan Que abran el internet Y pasen a su página Sí, también tenemos la página De MySpace Que es para los que Tienen MySpace Si quieren, no sé Entrar a dar una checada A los diferentes datos Que tenemos ahí Que es www.myspace.com Diagonal Anime Ensenada Y ahí nos pueden también encontrar Si quieren Ahí están los links Para entrar al foro Muy bien Bueno jóvenes Marco Antonio Pereo Administrador Alain Frey Ser moderador Ignalias Que no sea moderadora Vienen otros compañeros También con ellos Tendremos la oportunidad En otra ocasión De conversar Más ampliamente Agradecemos Que hayan estado con nosotros Y vamos a escuchar los mensajes Inmediatamente Regresamos Con su programa cultural Alternativo Daclar 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 Daclar